¡Suscríbete al canal! 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 le gusta, nada más y nada menos que el Redobles, la pareja de el Tico y la Bessie, el Tico y la Bessie, no pues no van ustedes, no van ustedes, yo pedí que el Tico y la Bessie, era como me dijeron, la pareja explosiva, y estas parejas que andan explotando cada rato, tirándose, ok, entonces me equivoqué de pareja, la pareja que vamos a llamar a continuación es nada más y nada menos que el Redobles, la pareja sensación, la favorita del 4K, la Diabla y Chistín, ¿A dónde está su pareja usted? Ay, como ahora todos los disfrazados ni los conozco, me tengo que ir para todos lados para encontrarlos, vaya Diabla, cuénteme usted, usted dice que usted va a seguir siendo la reina del 4K, aunque haya llegado un imitador allá, ay no, no se compara con esta Diabla, es Única, 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 dos años consecutivos ganándome los títulos, ¿Cuáles títulos? No sé, pero yo me... ¿Mis Gay 2023? Yes. ¿Mis... ¿Mis Locura? ¿Mis Locura? Yes. ¿Hablo en francés, en portugués, en lo que usted quiera? ¿Mis Desatada? ¿Mis Desatada al 100%? ¿La sensación en su tierra natal, la Barra de Santiago? La llevo por dentro, por dentro y por fuera. Ay no, niña, solo por dentro, le gusta andarla. Mmm, depende, si es usted. No. Este, Bessy... Bessy, usted conoce a la Diabla allá en la Barra de Santiago, usted que es de ahí. Sí. ¿Qué le parece la Diabla a usted allá? ¿Qué reputación tiene en la Barra de Santiago? Ay Dios, camarón, esa Diabla no deja parada, o sea, palo parado. ¿O sea que le dice motosierro? Ya le dice. A todos los palos de coco le va a dar a... ¡Ay todo, mire todo! Agarra la motosierro y todo palo de coco. ¡Ay todo, hasta pelón lo deja! ¡Túmbalo! Ajá. ¿En serio? ¡Ay cómo la ve, ahorita la mira santa! Sin palmas. Así que si ha traído a tu marido, cuídelo, por favor, ¿no? ¡Uh! ¡Levante a las mujeres que andan con el marido, por favor! ¡Levante a las manos de las mujeres que andan con el marido! ¡Cuida! Solo la ves y levanta la mano. ¡Ay imbécil! ¿Cómo levanta volando? Por el tico levantando la mano. ¡Ay imbécil! Discúlpeme, pero esta mujer está... ¿Diabla, no le quitarías al tico a la vez? ¡Oh Dios! ¡Siempre! ¿Cree que puede ir? ¡Cama! Con el tico. ¡Ay Dios! ¡Cama conociendo al tico! ¡Pero conociendo al tico! ¡No! ¡Cama! ¡No se separa de ella! ¡El tico lo deja a un lado también! ¡Cama! ¿Cree usted? ¿Lo dice por la mamá del diablo? ¿Por lo que? Por la mamá del diablo. ¡Ey diabla! ¿Y tu mamá? ¿Y tú? ¿Y no dijo que iba a venir? ¡Ay Dios! ¡Se le agotaron las costuras! ¡Ay Dios! ¡Entonces se quedó costurando! ¡Costurando! ¡No! ¡Porque si dijo que iba a venir! ¡Si dijo que iba a venir! ¡Dijo que suena cambiar si iba a ir! ¡Yo creo que vos le dijiste que no por celos del tico! ¡Fíjate! ¡Facturando se quedó! ¡No! ¡No! ¡No definitivamente yo creo que! ¡Tica! Mira tu hijo te hizo el quiebre! ¡Ay hija! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué hay! ¡Crees que es así que no lo he olvidado! ¡Jajaja! 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 No le doy a comer a todo el pueblo! la mujer del pueblo va entonces ahora sí, esto sí va a estar bueno créanme que esto sí está bueno ¿quién? ¿quién está? vaya entonces ahora sí, vamos a llamar por favor Chistín y la Diabla la Diabla que está como toda una diva acá y Chistín que está listo y preparado ¿cuál es su traje, Chistín? ¿cómo se llama su personaje? soy el marino el marino pero no Popeye ok, entonces el marino con su pareja la Diabla la Diabla que todos lo conocen desde la barra de Santiago, ¿verdad? ahí nació el nombre soy internacional, por favor pero ahí nació el nombre, en la barra, ¿verdad? ahí le pusieron, la tildaron la Diabla sí, en medio de la Manclar en medio de la Manclar ok entonces la Diabla conocida en su tierra natal la barra de Santiago como la Diabla pero ahora se ha convertido en la Diabla 4K con el marino su pareja